Agarra a tu pareja y vámonos a bailar lo nuevo La Cumbia de la Grabadora Quiero dedicar esa roll a la banda que respalda el famoso Quiero dedicar esa cumbia a toda la familia poderosa Escúchala, se llama La Cumbia de la Grabadora Para los Budas Los Budas de la maldita libertad Escúchala Pásala Escúchala Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Que, 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 que sabor ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Suéltelo Suéltelo, famoso Pisa Escúchalo Cumbia Para Tavares, para Arturo, para la barra con Famosos, hay cumbia Escúchalo Famosos, suéltalo Efe Sonidero TV, así, cumbia Báilala Papito, Pisas, escúchalo Escúchalo Esta noche, llegó la señora Laura Pérez, hasta el cielo, la banda de Zabaleta Llegaron los bienes seguidores, desde 2018 con Famosos, llegaron los que locos hoy En Torino, para Cochas, esta bomba Esta noche, para Barrio Sonidero TV, Famosos, sepa y toda la perra vida Para Papas Sandy, baila la Papas Sandy, suéltalo Suéltalo Famosos Escúchalo Escúchalo Para Mario Bros. García, su esposa Yoli, hasta California La Familia, la Familia García Bello, sepa y con Famosos Sí, sí Cumbia, 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 cumbia El sonido famoso y tu flan cauda El más chingón La Familia de Posteca, el bendito sol Quizás Mucho Sandy Pablito El Torito y los que locos El que rico se trae, se les siga con todo su desamor Siempre toda la perra vida Champana Los ricas de Xonaca La banda Xonaquera Niña Richa Llegó esa esposa Angie para el conejo Los traviesos de Santa Bárbara en Moloya Y arriba de los barrios TV Mira que bonita mando Llegó mi famoso Junior Y los traviesos de Santa Bárbara en Moloya Se ha gritado a la perra vida Famosos Allá nos vemos con el Junior Y conciertos Solideros TV Para Lady Solideros TV Para Choco Palconejo Para el Brokins Esta noche Para Ludichego Santazo Suéltalo Suéltalo famoso Dicen Suéltalo Desde Catepet La banda Cirrosis Dicen Mucho más Llegó desde la 7-7 Para Joy, Genua, para el Freud, para el Uno, Goofy y toda la banda cristalera De las que han nacido, sube la telegramadora famosos Sube la telegramadora Mira como la baila mi Lupita Esa noche para el famoso Esa noche Los deitas de Sonaka Báilala, Chavo Banda, el Chavito Banda Allá nos vemos con la banda Shonaquera Baila, baila, goza, goza Esa noche la famosa Terebello Hasta California Puro famoso a la verga Para el bomba Y todos los que locos de corazón famosos Escúchalo Y se Cumbia Ya se va la cumbia de la grabadora Panamana que viaja lejos, mototaxis del sabor Justicero de Zapanchito, Sarabia El famoso Willy Loco Y somos la güera Mone Gallo El famoso Jarditos La pala de Tres Garacinos siempre Ya que es lo famoso Así Así Sonideros en Movimiento TV Para el ser Robert Hasta el cielo La familia rusa Escaro, justicia, angélica El famoso pollito Mix famoso All Cumbia Ya se va Para Leo Para Licef Hasta Buenavista Atlantauquitepec Se va Cumbia El hobby Live Que llego a 3 y el ex Escúchalo Que sabe la rueda famoso Que sabe la rueda famoso Suéltalo 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 famoso Cumbia Para bailar Dice Cumbia Que sabe la rueda Escúchalo Para Joel Y el famoso Duvali Toda la mano con famosos Baila, baila Goza, goza Cumbia Baila más que locos Toda la mano de Taz Galacinos Para el famoso Pomba Chitana El Torito Toda la mano de corazón Famoso El Dice Que sabe la rueda Cumbia Para el famoso Rudo Yogi Y el Abuelo Y los Judas De Momoxpan Hoy Que me toquen ya Dice Que me toquen Cumbia 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 Esta noche Para la Barber Más chingona Para la hermosa Blue Barber En Santoro Toda la banda de Puebla Con famoso Para mi venido De Juntesingo El famoso Calucha Los Poicanos De Cholula Siempre con el Más chingoso Sabu Quien Cumbia 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 Esta noche Riva de los Barrios Te ve Sabroso Cumbia Que eran mis nuevos Hostigosos Para el Hobby Flyet Hoy en Yegua Con Juárez De las siete Cuárez Cuárez Con el Flasco Los Famosos De Corazón Ahí ven a la cumbia Pa' gozar Hoy Dice Escuchamos Baila Baila Goza Goza Oye famoso Ya eran tus Aijados Los traviesos De Santa Bárbara El Moloya Toda la perra Vida Para conciertos Sonideros Para Ladies Sonideros Y Sao Fonso Escuchalo Que 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 Sabor Que Sabor Pero Que Sabor Fonso Híjame a famoso Sos A quien La cefazga La gorra A quien La cefazga La gorra Del famoso La mano arriba Baila Baila Goza Goza Allá 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 Sa Sácale El más Poderoso Escuchalo Pa' Pásalo Lleguenlo De la siete Para el hobby Para el playa Y agua Y el troll Toda la manaco Famoso Así, pisa, y ahí llegó mi hermosa Lupita, chulo, para mi vuelta poderosa, mototaxis del sabor, que na' va en el Winnie Lotto, que na' va en el famoso, todo el mototaxis del sabor, zapachitos a labia siempre, puro famoso a la verga compra, para disfrutar. Yo presenté las cámaras de mi barrio Sonidero TV, siempre con famoso, así, no somos papel de sanzan y papel de aluminio, somos los que hablan siempre contigo, famoso estamos contigo, dice, para el bicho sanzan y papito morito, los que enojos, para cantitos de trascarancitos, toda la perra vida. Más poderosa Dice, que me toquen ya Para Isabela, mi nombre es de Nueva Jersey Para mi hermosa Isabela Que tiene cinco añitos, eh Que chulo Para Isabela Para Isabela ¡Ságanlo! ¡Ságanlo! Para Isabela ¡Ságanlo! Así Que la baile Gaby TV Ya me acompaña mi hermosa Para el Lou Barber En Santoro Pabla Y berito de Juan Cancitos El famoso Calucha Los perranos de Cholula ¡Ságanlo! ¡Más perro! ¡Ságanlo! ¡Ságanlo! Los tambores son Que suelen los tambores Para la coerita y mérila El grupo principio show Suéltalo 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 famoso Una baila Para mi hermano al gato hasta el cielo Y mi chamaco es Yosafat El sax, Maluma, Tim, Broly, Chinchado La hermosa saca y el pariente Para los paneles del mercado en la unión Mi carnal, el Néstor y el David La banda Robicool con el famoso Suéltalo Y todos los que locos Baila, baila, goza, goza Y suéltalo 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 Es fecha para mi compañera, Chencho Para sus voces y sus tres pequeños Para Lupita, Diego El pequeño enano Siempre Puro, famoso, a la verga, compa Producciones con Torrito Allá está para mi compachito El señor Jehová Guzmán De parte de Jaime Gaona Hoy, dice Para el bros y la famosa Tere Hasta California La familia García Bello Siempre contigo Gracias Para la banda de San Pamito Se nos la escala Para el cerro de rara, gaso, quile Organización de roles con famosos Pa, 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 ca, pa, 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 pa pa, 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 ¡Gracias!